Y esta es una canción que se llama Celosa, es para todas las celosas, incluyéndome a mí. Espero que les guste. Celos por ti, por más que me veas, a veces lloro ahora, no creas que siento el amor que pedí. La prueba bien clara esta tarde has tenido, pasaste con otra por verme sufrir. Y en vez de enojarme como tú has querido, di vuelta la cara y me puse a reír. Si lloro, no creas que es por tu carita que yo no he perdido, no vale la pena derramar más lágrimas por un amor. Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías, antes sí lloraba pero ya no lloro por tu corazón. Pero si no puedo decir que el momento siempre le decías que me amabas mucho por tener cariño de tu corazón. Pero no lo creas que he sido tan tonta que has vencido mi alma. Nunca te he querido para que negarlo, no quiero tu amor. No quiero negarlo, esto me es celosa, al ver que con otra te burlas de mí. Después que fue mío el calor de tu boca, de lo que en los labios mil besos te harí. Nunca había pensado llorar un cariño, nunca había sabido lo que era sufrir. Porque te has marchado sin darme ni un beso, de pena Dios mío me siento morir. Si lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías, antes sí lloraba pero ya no lloro por tu corazón. Pero si recuerdo de aquellos momentos siempre me decías que me amabas mucho por tener la fuerza de tu corazón. Pero no lo creas que has sido tan tonta que has vencido mi alma. Nunca te he querido para que negarlo, no quiero tu amor. No me hagas que inacept y no seas gust wil, no va como ne hace. No me hagas que te intentan. Nunca te he querido para que negarlo para cuando cuando siempre Logro permita. Una noche al día, tuöse a вещи, que en myths, sabes caer o al Lawista. Gracias por ver el video.